¿Que son las 9 y media de la mañana, un viernes, entre clase y clase y yo estoy grabando con estas pintas esto? Pues sí Hola chicos, ¿qué tal? Soy Lucia, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un vídeo un poquito más navideño porque como podéis estar viendo por el título, sí, os traigo este lookazo elegante para noche vieja, para año nuevo, para lo que queráis o simplemente se lo queréis utilizar en una cena Pues como llega ya la época un poquito más navideña, os quería traer este look de aquí para daros ideitas de cómo maquillaros porque aunque este año vaya a ser un poquito diferente, vamos a plantarnos un buen labio rojo, un buen maquillaje y vamos a recibir bien el año Si os interesa el paso a paso de este maquillaje, como lo he hecho y todos los productitos que he utilizado, os podéis quedar en el vídeo ¡Chao! Lo primero que voy a hacer es que voy a utilizar la prebase Potion Princess de W7 para así hidratar y dar un poquito más de jugosidad al rostro Ya que voy a utilizar una base bastante mate, vamos a hidratarnos un poquito y a darnos así vidilla porque claro, a las muy media de la mañana acabo de tener lengua, muy buena cara, no es que tenga la verdad Y pues eso chicos, es que es viernes, tengo que tener este vídeo para el domingo y no veía otro momento porque claro, se va tan rápido la luz que luego me pasa como en el anterior vídeo, que tengo que grabar ahora Vale, ya que tenemos aquí la piel muy jugosita, muy jugosita, vamos a dejar que se asiente un poquito y vamos con la base, pero mientras os voy a contar que he preparado Para la base tengo dos productos y es que ninguno de los dos tonos me queda exactamente bien así que si los mezclo, pues me gusta mucho el acabado que queda Esta de aquí, ay por cierto, está súper sucia es la Nude Liquid Powder de Belle, que ya os lo enseñé en el anterior vídeo Visteis que me queda muy muy clarita, así que si la combino con esta aquí, que es la Trish Skin de Catrice que me queda un poquito bastante naranjita, pues queda un color un poquito más decente Además, esta tiene un acabado empolvado mate y está un poquito más hidratante Os voy a ir diciendo los tonos, la de Catrice es el 015 Warm Vanilla y la de Belle creo que es el tono 02, sí, 02 que es bastante bastante clarito Para la esponja voy a utilizar esta aquí, que es la imitación, por así decirlo, de W7 a la de Real Techniques La Blending Pro creo que se llama, súper baratita y la verdad es que es de mis esponjas favoritas porque me encanta Vale, como el gotero de la Nude Liquid Powder va cuando le da la gana Voy sin miedo, si no me mancho el pantalón, casi que mejor porque siempre me pasa aplicar así un poco por donde quiera yo Mira, os acabo de decir, si no me mancho el pantalón, ¿verdad? ¿Sabéis quién se ha manchado el pantalón? ¿Sabéis quién se ha manchado el pantalón? No me lo puedo creer Lucia, no me lo puedo creer Pues un poquito más por los laterales y ahora vamos a mezclarlo con la otra Esta como tiene un dispensador un poquito más cómodo voy a poner un poquito en la esponja y así ya pues distribuílo para que no me vuelva a manchar el pantalón Esta esponjita sí que es verdad que absorbe bastante porque al ser tan blandita pero bueno, ahora voy a echar otra capa porque me da que con esto no va a ser suficiente Vamos a seguir con el corrector Conceal and Hydrate de Makeup Revolution Este es el tono C6 y me encanta Tiene una cobertura súper buena y deja la ojera muy muy... Bueno, me lo iba a aplicar sin el este Muy 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 hidratadita O sea, aquí me encanta Voy a aplicármelo también en algunos granitos que no he tapado con la base Como pruebas de sombras voy a utilizar el Photofocus de Wet n Wild porque este tan hidratante como yo tengo el párpado muy grasito pues no me gusta tanto así que voy a coger este de aquí que sí que me gusta bastante como pruebas de sombras y pues nada, vamos a corregir las venitas, las imperfecciones que tengamos para que luego las sombras se vean mucho más limpias Voy a quitarme la base de los labios porque luego siempre que me veo y estoy editando parece que estoy muerta Vale, voy a coger ahora el corrector 3 en 1 canvas de Technique Este es un tono bastante oscurito y yo siempre lo utilizo para contornear Como es bastante oscuro hay que echar muy poquito Vamos a integrar un poquito mejor con la esponjita manchada de la base Es muy importante chicos, siempre que nos contorneamos tenemos que tirar hacia arriba porque si tiramos hacia abajo nos va a hacer una forma de la cara un poquito rara así que tiramos hacia arriba Voy a coger el bronzador Butter Bronzer de Decisions Formula que hacía un montón de tiempo que no lo utilizaba y la verdad es que me encanta y lo he dejado ahí en el cajón un poquito olvidado así que digo voy a utilizarlo ahora y lo vamos a poner repasando el contorno en crema que hemos puesto o sea por los pómulos Qué bonito Es precioso Un poquito por la frente sin pasarnos Lo siguiente que vamos a hacer es sellar un poquito Estos son los polvos translúcidos sueltos de Flor Mar Mirad lo que me queda, o sea los utilizo siempre Son mis favoritos Así que voy a poner un poquito en la tapita Y no voy a hacer baking porque me gusta mucho como se está quedando el rostro así jugosito Pero voy a coger una brochita y simplemente voy a repasar un poco para que no se me mueva nada Seguimos con el iluminador El Very Vegan de W7 que también me encanta Ese es con un tonito un poquito doradito Y voy a cogerlo con una brochita de abanico Y sin miedo porque estamos en navidad Vamos a darle bien a la zona alta de los pómulos Ay qué bonito Un poquito por aquí En la nariz En el arco de cupido Y en los detallitos como en el arco de la ceja lo ponemos después Para colorete voy a coger uno de mis favoritos Que también os enseñé recientemente en un vídeo Y es el Fresh Blush de Belle Este me encanta, es así también jugosito Y tiene un tono como coral precioso Me encanta Voy a coger un poquito porque es bastante pigmentado Y me lo voy a poner sobre todo tirando hacia arriba Para que haga ese efecto lifting En vez de dejarlo sobre las manzanitas Vamos a tirarlo hacia arriba Además como tiene ese tonito así más luminoso Pues se va a integrar perfectamente con el iluminador Y va a quedar súper bonito Precioso, súper bonito Voy a coger la pomada de primar Que es que hace un momento que no he utilizado La tengo Buah, destrozadísima Yo creo que fue el primer producto de cejas que me compré Y la verdad es que me gusta mucho el tono Así que voy a cogerla con una brochita así Finita de cejas Que por ahí este lado tiene un gupillón Y primero me las voy a apelar A ver si me he perdido la práctica Porque hace un montón que no lo utilizo Esta es mi ceja mala O sea es que es amorfa No tiene forma ninguna Tengo que sacarme un máster Para que me salga igual que la otra ¿Qué hora es? Las 10 y... Vale, me queda una hora ¿En una hora me da el tiempo a acabar? Esperemos Esperemos que en una hora me dé el tiempo a acabar Ahora para fijarlas Voy a coger mi jaboncito de cejas de confianza Y bueno, como ya sabéis como funciona esto Porque os lo hago en casi todos mis vídeos Pero luego también recibo un montón de mensajes vuestros De que ¿Cómo me hago las cejas? Entonces ya veis que me las pinto normal Con cualquier producto Ya sea una pomada, un lápiz o lo que sea Y después cojo este gel transparente Que compré en Aliexpress Y lo humedezco un poquito Y la sello hacia arriba Cojo Un fijador O una agüita, lo que sea, da igual Hombre, si es un fijador quizás se te queden más Más fijadas durante todo el día Dejo que se absorba un poquito Y con la espatulita esta que viene Bueno, con la espatulita Con el gupillón este que viene Rasco Quito el exceso Y ahora Peinamos sobre todo la parte de adelante Hacia arriba Y ya como vosotros queráis Ahí me gusta también un poquito La parte del medio Así que queda un efecto como súper natural Pero a la vez te has tirado una hora Haciéndote la ceja, ¿sabes? Y ya estaría la ceja lista Vamos a pasar a los ojos Que es lo que más chicha tiene Y para esta vez Voy a coger la Swear Byte de NYX Es una paleta que A ver, no es del todo low cost Porque cuesta alrededor de 40 euros Pero tiene una calidad Por todas las sombras que viene Que merece mucho, mucho la pena Vamos a recoger los tonos más oscuritos El marrón, el negro Vamos a hacer un look Bien potente, la verdad Poco discreto Pero a la vez muy elegante Bueno, eso voy a intentar Porque la verdad es que No sé ni por dónde empezar Pero bueno Vamos con la esponjita A quitar los pliegues Que nos ha creado el corrector En el párpado Entonces voy a coger este tono ¿Cuál cojo? Mira, este de aquí Que es más clarito Y me lo voy a aplicar Sin miedo por todo el párpado Simplemente para que no se nos mueva El corrector Y no nos fastidie las sombras Vale, genial Ahora con una brochita De depositar producto Como es esta de aquí Voy a coger el tono Marroncito Este de aquí Y voy a aplicarlo Por el párpado móvil Sin subirme mucho hacia arriba Porque luego voy a difuminar Con un color más clarito Quitamos el exceso Para que no nos caiga A la zona de la ojera Y ponemos Con el párpado móvil Y un marroncito Yo me acuerdo que cuando me empecé A interesar más por el maquillaje A mí siempre me ha gustado Pero fue una vez Que me tocó en NYX Un vale para que me maquillaran El día de noche vieja Y me maquillaron con esta paleta Y un look ahumado También súper bonito Entonces yo me fijé Bueno, me fijé No me fijé En la paleta que utilizo Creo que fue las navidades siguientes Que me trajeran la misma paleta Para poder recrear ese look Y pues a partir de ahí ya Mi colección Fue Fue aumentando Ya hasta aquí Hasta el día de hoy ¿Veis cómo queda? Vamos a hacer lo mismo En el otro ojo Y no nos preocupemos De difuminar Que a eso vamos después Genial Ahora con una brochita Un poquito más amplia Como esta De difuminar Voy a Coger Este tono Más clarito De marroncito ¿Lo veis? Y voy a difuminarme Los bordes Y a tirarlo Un poquito más Hacia arriba Ahora se ve un poco raro Pero bueno Luego seguiremos difuminando La clave de los ahumados Es de verdad Difuminar Depositar Difuminar Depositar Es lo más importante Voy a coger una brochita Incluso más grande Y sin nada de producto Voy a limpiar La zona de aquí Voy a difuminar Ese último marrón Que hemos puesto Con un poquito El hueso de la fe Vale chicos Ahora vamos a ver Que hemos perdido Intensidad En ese marroncito Que hemos puesto Así que con el mismo Con la misma brochita Que hemos puesto Para depositar producto Voy a volver a cogerlo Y ponerlo por la misma zona Y con la misma brochita De antes Que no hace falta Que cojamos más producto Difuminamos Yo creo que ahora mismo Estamos bastante igualados De los dos lados Está quedando un look precioso Y vamos a darle Un toquecito de negro Todo este procedimiento Lo podéis haber hecho Perfectamente Poniendo ya directamente En la almendra El negro Pero creo que para empezar Es mucho más fácil Trabajar con marrón Entonces voy a coger Una brochita Completamente plana Así rectita Y voy a coger El tono negro Y dibujar Como si fuera Un eyeliner Pero obviamente Con sombra A ras de pestañas Luego con una brochita De lápiz Ya os lo voy anticipando Vamos a difuminar Ese negro Hacia arriba Para que se integre Bien con el marrón Ahora con una brochita De lápiz Como os he dicho antes Voy a mezclar El tono marroncito Y el tono negro Para difuminarlo Vamos a ir con la zona De abajo Entonces Con una brochita Como esta ¿Vale? De depositar también Productos Pero un poquito Más finita Voy a coger El tono marroncito Y me voy a aplicar Muy 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 A ras de pestañas Acordaos de quitar bien El exceso Para que no os caiga La zona del ojero Ay que me meto El pincel en el ojo Leche Si nos ha quedado Un trazo sin difuminar Podemos simplemente Sin ninguna sombra Con una brochita De difuminar Muy flexible Y finita Podemos Difuminarlo Para que cree Ese efecto Más de ahumado Vale Perfecto Ahora con un lápiz Tanto de gel Como un lápiz normal Voy a Maquillarme La parte de arriba La línea de agua Tanto de arriba Como de abajo Para que así No se vea ningún Huequecito Entre nuestro ojo Y las pestañas Y parezca que tengamos Como más volumen Voy a utilizar Este gel De aquí Que es de Makeup Revolution También os lo enseñé En uno de los vídeos Es muy 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 fijo Así que tenéis que tener cuidado Porque en cuanto Lo apliquéis Es que eso no hay quien lo quite Y como os he dicho Ve del vídeo en una parte de arriba Quizá este paso sea un poquito más fácil Con un lápiz Pero bueno Vamos a ir a un paso Vamos a ir a un paso Totalmente opcional Podemos dejar así los ojitos Y simplemente aplicar las pestañas Y ya Pero voy a coger un poquito De brilli brilli Porque hoy pega con el look que llevo Y voy a coger este eyeliner De glitter Que es el Metal Flash Metallica Glitter Eyeliner De W7 En el tono Plateado Y lo que voy a hacer Es que No sé si la voy a cagar mucho Pero bueno Voy a aplicármelo En el lagrimal Y un poquito En la línea de abajo Menos mal que no tengo que poner la cámara En las clases online Porque como un día me vean así Vas a decir Pero ¿y esta mujer? No sé si se apreciará mucho la cámara Pero queda bastante bien en persona Da como un poquito más de luz A este Pues a este maquillaje tan oscuro Que hemos hecho Voy a dejar que se seque Antes de que se me vaya la purpurina Por todos los sitios Y lo siguiente que voy a hacer Os voy adelantando Es poner Pestañas Una máscara de pestañas normal Yo en mi caso voy a coger La La Maxi Volumen De Mercadona Que sabéis que me encanta Y hace pestañón Y opcionalmente Ponerte Unas pestañas postizas Yo voy a intentarlo Porque creo que este look Lo merece Y me voy a poner Las mismas Que os enseñé En el otro vídeo Que son como Estas medias pestañas De primar Que hasta ahora Han sido las más fáciles De poner Así que sí Voy a ir aplicándome La máscara Sobre todo Quiero intensificar Las pestañas De aquí delante Porque son Las que van a ir Libres Sin pestañas postizas Vale Voy a aprovechar ya Y me lo voy a aplicar En las pestañas de abajo Vamos a ir con los labios Mientras se me seca esto Y me pongo las pestañas postizas Y os voy a enseñar Dos opciones Una de ellas Es un rojo Clasiquísimo Que con este Ahumado Queda perfecto Y otra Si no os atrevéis Es un nude Un poquito más Menos cantoso En este caso Voy a coger De los color fix De Mercadona El tono 01 Y sin delinearme Ni nada Porque no es que tenga Yo muchos delineadores Pues Vamos a reventar Me olé el labio bien El olor Lo bien que se trabajan Como aguantan El acabado Y todo esto Pinta el labio Me encanta No me han salido Muy iguales Porque entre que no tengo Delineador Y que mis labios No son simétricos Pero bueno Habéis visto que bonito queda Si que es verdad Que es un poquito Un color más oscuro A un nude Pero bueno La verdad Es que yo creo que elegiría Este tono perfectamente Para este look Me parece que queda Super super bonito Pero os dejo por aquí La opción De con un labio rojo Voy a utilizar El Rubikou De MAC Que es como el más clásico El más rojo potente Así que Voy a ir cogiendo Las pestañitas Aunque siento Que no está Del todo seca La máscara Y con el pegamentito Este mismo que viene Porque yo no me complico Mierda Te va a quedar Pegado el dedo Siempre pasa lo mismo Voy a aplicar Un poquito de máscara De pestañas Para así mezclarlo Con las mías naturales Vale chicos Pues vamos a la siguiente pestaña Voy a hacer lo mismo Las pondremos igual Pues esperemos Así de guapos Que estamos ahora Vamos a coger El fijador All nighter De Urban Decay Que este sirve Para que se quede El maquillaje Super bien Toda la noche Es Bueno De los fijadores Más fijos De los fijadores Más fijos Muy bien De los fijadores Que más aguantan Que he probado Así que Voy a tapar un poquito Lo que son los ojos Para que así No se descascarille La máscara de pestañas Y voy a aplicarlo Pues por todo el rostro Dejamos que se seque Necesito un abanico De esos De los que se pasan Las youtubers Profesionales Y pues hasta aquí El vídeo de hoy Chicos Que espero que os haya gustado De verdad Muchísimo Que el día de Noche buena El día de noche vieja El día de navidad Os pongáis Super guapos Para recibir bien el año Para que sea un poquito Mejor que este Aunque no nos vayamos De fiesta Aunque nos vayamos A quedar en casa Nos podemos poner divinos Porque os aseguro Que yo voy a ir así Tal cual Como una puerta Para recibir bien el año Si os ha gustado este vídeo Le podéis dar like Si es la primera vez Que me veis Pues bienvenidos Soy Lucía Espero que os guste muchísimo Este canal Y os invito a suscribiros Para así ir creciendo Un poquito más La familia Que estoy de verdad Super contenta Con todos los comentarios Que me dejáis Estoy muy agradecida Y nada chicos Comentarme nuevas ideas Me podéis seguir Por mis redes sociales Que sabéis Que las tenéis En la cajita de información Y apareciendo Ahora mismo Por pantalla Y que yo os quiero Muchísimo 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 Y nos vemos en la próxima Chao